Música Desde la Biblioteca Popular Municipal Juan José Lizondo queremos comentarles que hemos tenido el agrado de recibir una gran cantidad de bibliografía que hemos adquirido en la Feria Internacional del Libro de este año 2019. Bueno, como podrán apreciar en las imágenes, tenemos un material muy variado, tanto infantil, juvenil, como para adultos. No solamente en lo que es literatura y novelas, sino además mucha información sobre sociología, sobre educación y temáticas de actualidad, que es lo que se intenta rescatar de este viaje que se ha realizado los días del 3 al 5 de mayo, respectivamente, y bueno, tuvimos la posibilidad y la oportunidad de adquirir este nuevo material. Además mencionarles que la biblioteca, al ser una biblioteca popular, tiene el beneficio de un 50% en descuentos de este material que es lo que nos posibilita traer una gran cantidad y bueno, acercarles a todos los lectores maipuenses una nueva bibliografía más actualizada o también seguir ciertos autores que son de gran importancia para nosotros y para tanto educadores como gente que le gusta verdaderamente la literatura, esta oportunidad también se presta para poder adquirir este nuevo material. Desde ya estamos inventariando y estamos trabajando con todo lo nuevo para poder tenerlo disponible próximamente, así que los esperamos en la biblioteca como siempre, de lunes a viernes, desde las 7 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde.